Soy pariente del mar, soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Vos me iluminas con naturaleza Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy, voy a volver algún día Quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvida Soy pariente del mar, soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Vos me iluminas con naturaleza Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy, voy a volver algún día Quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvida Aunque me quieran quitar la alegría Vos me das alma, corazón Con mi vida en tus orillas pescando canciones Me quiero quedar Muy buenos días, bienvenidos Estamos en Entre Ríos de Sol a Sol En esta oportunidad saludándolos desde Chajarí Al norte de la provincia, hacia el río Uruguay Extremo Noreste, como le decimos nosotros Mi nombre es José Luis Zapata Nos acompaña Néstor Goyerí Desde los estudios de Canal 4 Video Cable Chajarí ¿Cómo le va Néstor? ¿Cómo anda? Bienvenido Buen día ¿Todo bien? Bienvenido, gracias Bienvenido José Luis Zapata Bien, a toda la gente que nos está siguiendo en la tele A través de las asociaciones de intermedio de telecomunicaciones Muy bien, buena mañana Fresquita Fresquita Pero una mañana fantástica Estamos un poco abrigados Pero con un sol brillante Exactamente Creo que será parte de la provincia de Entre Ríos Debe ser así Supongo que sí Aquí tenemos una jornada que ha llevado a que nosotros comencemos a usar Un abrigo livianito Pero abrigo al fin, ¿verdad? Sí Hablabas de cómo debe estar la provincia de Entre Ríos Bueno, ahí están los chicos de control Julián, Juan Martín, Nicolás Nos están mostrando el mapita Y repasamos lo que el pronóstico venía adelantando para este viernes Qué lindo, ¿eh? Sí, hoy es viernes, hoy es viernes Arriba gente, buen día ¿Cómo está? Hoy este viernes Tenemos la provincia de Entre Ríos que es como un corazón Exacto Todo el dibujo Sí, efectivamente De lo que es la provincia de Entre Ríos es un corazón Bueno, si vamos al norte de la provincia de Entre Ríos San José de Feliciano La zona esa nos dice que tenemos 18 de máxima para hoy 8 de mínima Fíjate si te guías, José Ló Sí Y la gente que está mirando la tele No Esa temperatura mínima no habla de heladas No, no Pero fíjate el detalle, Néstor Marcamos una franja del centro norte hacia el sur Hacia el centro y hacia el centro sur de la provincia Y las temperaturas máximas se mantienen en alrededor de 17, 16 grados inclusive Pero las mínimas, a medida que vamos alejándonos de los días o el día con sol a pleno Aparecen las nubes, las mínimas comienzan a descender En el centro de la provincia las mínimas hoy estaban previstas en el orden de los 5 a 6 grados centígrados Al norte decías 7, 8 grados Exacto, ahí está la diferencia, ¿no? Y si vas al sur Más frío todavía Más frío, descende la temperatura 4 grados la mínima, José Ló Y si nos vamos a Villa Paranacito Fíjate ahí Fíjate ahí Dónde está la zona del delta Exacto Donde entramos ahí ya con el río de la Plata Vamos a ver que hay 3 grados de mínima Y 16, fíjate vos, de máxima, José Ló Pero ya es más marcado el descenso de la temperatura No sé si se dio lo que decía el pronóstico del tiempo De que iba a llover Por lo menos en esta zona del departamento No fue demasiada la lluvia, ¿no? No, poco Poco y nada Poco y nada Tras un paralelismo entre el norte El extremo norte, San José de Feliciano Y el extremo sur, Villa Paranacito En el norte, 18, 8 En el sur, 16, 3 ¿Viste? Va variando A medida que va descendiendo Es verdad La temperatura Pero bueno, esto es lo que para hoy, viernes Está adelantando el pronóstico De todas formas, entendemos Que lo que están pronosticando para nuestra zona También va a ser extensivo a toda la provincia Condiciones de tiempo estables Para todo el fin de semana Exacto Para todo el fin de semana Así que, a quienes se armen algún proyecto De fin de semana, en casa En casa, exactamente En casa nomás, el fin de semana Pero bueno, se pueden armar un buen proyecto Al aire libre En el jardín En la plaza Salir un rato Exacto Disfrutarlo porque el clima va a estar lindo Agradable, no llueve Esperando y aguardando Porque creo que nuevamente Habrá medidas, ¿no? Exacto Para la semana que viene A ver qué pasa Sí, hay muchas versiones ¿Viste? De que está diciendo De que las medidas El DNU está después De Capital Federal Y de La Paz Hacia Las provincias Cada provincia Lo va adaptando A la situación epidemiológica Pero creo que en la provincia De Entre Ríos Creo De acuerdo a lo que está trascendiendo Vamos a estar más o menos Igual a como venimos ahora Ah, bueno Perfecto Con clases presenciales En algunos departamentos En algunas ciudades Y otras En donde hay Una situación epidemiológica Compleja Complicada Van a continuar Con las clases virtuales Sí, exactamente Igual cada vez También está sonando Más fuerte De lo de las clases presenciales ¿No? Eso como intención Digamos de parte del Estado Exacto Buenos Aires Capital Federal La provincia de Buenos Aires Particularmente José Pero después también Está la situación Del gremio Hay que ver Ahí como van a lidiar Con la situación De los gremios Y los docentes Para el retorno A las aulas Exactamente En nuestra zona De la provincia De Entre Ríos En el departamento Se han vacunado La mayoría De los docentes Bueno Vamos a continuar Con más Entre Ríos De Sol a Sol Ya le vamos a adelantar Lo que tenemos Como invitado especial O ya le damos a conocer Porque hoy Atención Hay un romántico Que está dando vueltas Aquí en los estudios Un romántico Un romántico Si es romántico Me suena Claro Me suena Con género musical Exactamente Un romántico Aquellas personas Que están viendo Entre Ríos De Sol a Sol En cualquiera De los lugares O de los videocables Donde llegamos A través de este programa Les adelantamos Que tienen que guardar Un ratito De sus tareas De sus trabajos Hagan rápido Si están mirando Y trabajando En papeles Hagan rápido Los papeles Porque hay un romántico Dando vueltas por aquí Esto por un lado Y aquella Y aquella ama de casa Que está limpiando Que limpie rápido Y que guarde Porque tenemos Previsto la presentación De un cantante romántico Si Preparar el mate rápido Rápido también Claro Si Preparar un buen mate Rápido Como bueno Entre Riano Entre Riana Preparar un matecito rápido Para mi va del amargo A esta hora de la mañana Exacto Pero bueno Cada uno tiene su gusto Alguno prepara un dulce Un cortadito Como se dice Exactamente Bueno Vamos al repaso De la actualidad Y comenzamos Con portadas de digitales En este caso El digital de Chajarí Chajarí al día Del multimedio Chajarí Ayer estuvo Frigerio En nuestra ciudad Frigerio Como precandidato A diputado nacional Sabido es que Hoy en día Está Frigerio Lanzado en campaña Y también El intendente de Chajarí Por lo tanto Tuvo un impacto especial La visita Del ex ministro Macrista En nuestra ciudad Dejó algunos conceptos Y están ahí En la portada De Chajarí al día Por la salud De la democracia Es bueno Que haya más equilibrio En el congreso Por ejemplo Entre otras cuestiones Dijo Frigerio En su paso por Chajarí Ahí está Bueno Generó expectativa La visita sin dudas Exacto Del ex ministro Frigerio A nuestra localidad Estuvo en la zona La legisladora nacional Gabriela Lena Dice No apoyó El proyecto de ampliación Del régimen de zona fría Para prorrogar subsidios Al consumo de gas Que es un Proyecto Para ampliar Lo que ya viene siendo Una prórroga De subsidios Al consumo de gas Para el sur De la República Argentina Pero también Para otras zonas Del país Como por ejemplo La provincia De Córdoba Bueno Gabriela Lena No adhiere No apoyó El proyecto de ampliación Del régimen de zona fría Entonces Bueno Bien Estos son algunos De los títulos Que exigen portada Chajarí El día Pasamos a La ciudad cabecera De nuestro departamento A Federación El Federaense Dice hoy En portada Esto El intercambio Con los vecinos Es siempre enriquecedor Dijo el intendente En el Mano a mano Con la gente Del barrio San Cayetano Y La Loma En esto De llevar El municipio Los barrios Esta semana Fue el turno Dice el Federaense De los barrios San Cayetano Y La Loma En Federación Hacia donde fueron Sectores municipales Directoras Responsables De áreas Concejales Y el mismo intendente Ricardo Bravo Es título Del Federaense Esta noticia Bueno Cafiero El ministro Dijo que el DNU Se va a renovar Con los mismos parámetros Que hasta ahora El jefe de gabinete Santiago Cafiero Anticipó Que el gobierno Renovaría El decreto Renovará El decreto De necesidad Y urgencia El DNU Con los mismos parámetros Que vienen hasta ahora En referencia Al semáforo epidemiológico Que establece restricciones Bueno Bien Portada del Federaense Uno de los diarios digitales De la ciudad Capital De nuestro departamento Mientras que Federal al día Nos vamos hacia la zona De Federal Recordamos que compartimos Los viernes Cada 15 días Nosotros y la gente De Canal 2 de Federal Le mandamos un saludo grande A todo el equipo Dice Federal al día Hoy otras 669 personas Murieron Y 27.628 Fueron reportadas Con coronavirus En las últimas 24 horas Esto tiene que ver Con el reporte epidemiológico A nivel nacional Exacto Exacto Después cada localidad Cada departamento Tiene su estadística También Un motociclista Sufrió lesiones En un incidente vial Frente a la plaza Principal en Federal Bueno Otro de los títulos Nos quedamos con Chapino y Cantero Participaron de la reunión De presidentes municipales Del norte En Teleriano Títulos de Federal al día Para este viernes Bueno Ciudad de Canto y Esperanza Nos vamos a San José de Feliciano La fiesta del ternero Dice Feliciano Productores concretaron La venta De más de 500 kilos De hortalizas A comedores escolares Bueno También Relativo al COVID-19 Feliciano Sumó 13 nuevos contagios Y son 99 Los casos activos Esto es lo que dice Realidad Regional El digital De San José De Feliciano Bueno Nos vamos a Federación Siete páginas También El digital De Federación Dice sin filtro El intendente De Federación Trató a la oposición De mediocres Y cirqueros Ya metido De lleno En la interna En la campaña política Exactamente A ver si podemos Otro título COVID-19 De Concordia Finalizar la semana Con un total De 10.000 dosis Aplicadas Bueno Y ahí aparece la foto Del intendente Francolini De la ciudad De Concordia El vice intendente Actual intendente Exactamente Bueno Estos son los títulos De siete páginas Otro de los digitales De Federación Bueno Nos vamos a Guaychú La capital nacional Del carnaval El argentino Dice COVID-19 Se sumaron 68 nuevos contagios En Guaychú En Argentina El total De muertos Asciende a 83.941 Hay unas personas Fallecidas Registradas oficialmente A nivel nacional Según informó El Ministerio de Salud Bueno Otra noticia De alto impacto Dice COVID-19 Falleció Ricardo Iglesias Director de la unidad penal Número 2 Estos son títulos Del argentino De Guaychú A ver que nos proponen Desde Control Ahora Seguir repasando Más portadas Nos vamos al diario 1 De Paraná Bueno Una foto Muy particular Dice Walter Vento Se propuso Su Se pospuso Su declaración A pedido De sus abogados En la investigación Por COIMAS Este es uno de los títulos Del diario de la Capital Provincial Diario 1 Paraná Bueno Bien Vamos a más títulos Chicos Vamos a repasar Otra portada El 11 digital Renunció a su banca El concejal Entrarriano Denunciado por Organizar una fiesta Renunció El concejal Claudio Bauer Tras ser denunciado Por organizar una fiesta De cumpleaños Durante las restricciones En Lucas González Esto Se supo en las últimas horas Bueno Fijate este título José Para los televidentes También dice Analizan dividir las vacaciones De invierno Para evitar la tercera Ola de COVID Ah bueno Se impone también Se dividirían las vacaciones De invierno Porque en un punto Era que se postergaban Iban a ser más largas Y se la iban a anticipar Bueno no se la van a dividir Acuérdate del título Exactamente Puente colapsó Casiaron vehículos Y tres personas Murieron en Paraguay Imágenes realmente Espectaculares Como dice el programa Imágenes espectaculares De un puente Imagínense que Colapse y se caigan Los vehículos Terrible Si tres personas murieron Fatal realmente Bueno Finalmente la Copa América Que se juega Su título deportivo Dice Leonel Scaloni Dio la lista De los 28 jugadores Para la Copa América De Brasil Exacto Bueno títulos ahí entonces Del once digital Pasamos al ámbito nacional Infobae Dicen su portada Definirán hoy Las medidas para los próximos 15 días Cuáles son las dudas Sobre las restricciones En el AMBA El presidente deberá decir Cómo continuará la campaña Para contener el avance De la pandemia En la República Argentina Bueno el gobierno porteño Negocia la compra de vacunas CanSino De una sola dosis O sea Monodosis Sería una vez Te vacunan una vez Ya estás Ya está Ah mira Esto es en la capital federal De la República Argentina Otro de los títulos también Susana Jiménez Fue internada Por su cuadro de coronavirus En Uruguay Fijate vos Ahí en la portada De Infobae Este título Trasciende A nivel nacional Por el impacto Que tuvo El hecho Que involucró Totalmente Al hijo del ex ministro Y actual titular De la delegación argentina De la Comisión Técnica Mixta De Salton Andes Y de Casfe Fijate cómo lo titula Parte de esta plataforma Que es Infobae Que dice Violencia machista Abuso de menores Y grooming La detención Del hijo De un poderoso Ex ministro Conmoción A Entre Ríos Es un título menor Y aparte No solo hijo Sino funcionario municipal Exacto Funcionario municipal Porque bueno Un hijo Trabajando como funcionario En Concordia Era referente O encargado Del parque de San Carlos Título de alto impacto Aquí en la provincia No digo que pasó desapercibido Pero se comentó Pero al llegar a una portada Como el de este diario Que lo ve en todo el mundo Indudablemente Para nuestra provincia Es una cuestión Compleja Denuncia Detención Y renuncia Porque tuvo Indeclinablemente Que renunciar Era lo mínimo Obvio Bueno Bien El horóscopo ¿Qué nos dice el horóscopo? El horóscopo Este viernes ¿Qué nos depara Para el fin de semana? ¿Qué nos depara el destino? Hoy nos venimos Bueno En Compose La verdad que no nos pusimos de acuerdo No, no Bueno Virgo Atención Será especial Para este día Que empiece a controlar Cada una De las emociones Y así evitar Que afecten De manera negativa Al ánimo Bueno Atención Virgo Exactamente Nacidos bajo el signo de Virgo Controlar las emociones Difícil Scorpio Para hoy ¿Qué dice? Del 24 de octubre Al 22 de noviembre Durante esta jornada Permita Que su fantasía Se libere Y se convierta En la fuente De su inspiración De esta forma Podrá darle Un nuevo orden a su vida No está mal Atención Tenerlo presente También El horóscopo De Leo ¿Qué dice? Los nacidos Entre el 24 de julio Al 23 de agosto En esta jornada Deberá Encontrar El equilibrio En su vida Antes que nada Sepa que deberá Determinar Cuáles son las prioridades Y lo más importante Para ustedes Bueno Esto es Leo Para hoy Vamos a ver Que dice el signo Que continúa Leo Claro Leo es del 24 del 7 Nuestro director Es de ese signo ¿De Leo? Atención A tomar ¿Cómo viene? Más o menos Vamos con cáncer Para hoy 22 de junio Al 23 de julio Dice Durante este día Viernes Lo más probable Es que toda su fuerza Esté dirigida Esté dirigida Dice Para su vocación En la búsqueda De la orientación Para su vocación En los estudios específicos Bien Atención a los cancerianos Vamos a otro signo Del zodíaco En este caso Corresponde Contarles Lo que El horóscopo dice Para aquellos Que han nacido Ahí Estamos Esperando La cuerda De cáncer Júpiter No, no Libra Pero no sigue No está en orden correlativo No, no está en orden correlativo Esto es del 24 de septiembre Al 23 de octubre Atención A los librianos Nuestro signo Sería oportuno Que comience A implementar Las soluciones convenientes A muchos De los obstáculos Que se le presentan En estos días No se deje estar Coglieri Se activo Se activo Yo te lo modificaría Porque dice A muchos de los obstáculos Que se le van a presentar En estos días Sería todo el año Digamos Los 365 días Vamos a Aries La cabra Del 21 de marzo Al 20 de abril Será el momento Justo Justo Para concentrarse En las obligaciones Más urgentes Y destacar Destacar Dice Aries Los intereses superfluos Sea más responsable En su vida Aries Están muy Fuera de foco Viene medio descarriada La cabra La cabra Atención A los taurinos Del 21 de abril Al 21 de mayo Sepa que antes de fijar Los objetivos Deberá considerar Los inconvenientes Posibles Y adecuar Todas sus ideas A los recursos Con los que cuenta Bueno Poco, mucho O más o menos La cantidad de recursos Con los que cuenta Pero debe aprovecharlo Exacto Sagitario El arco y la flecha Del 23 de noviembre Al 22 de diciembre Dice Si pretende incentivar La creatividad Deberá poner en práctica Las capacidades Como la motivación Y las características De su personalidad Sagitariano Bueno Nos está quedando Poco y nada Para repasar Pisces Atención Del 20 de febrero Al 20 de marzo Se despertará Con el convencimiento De introducir nuevos cambios En su forma de actuar No dude Ya es el momento De hacerlo en su vida Como que todos Estamos ahí pendientes De alguna decisión importante Esto es lo que El horóscopo trata De impulsarnos A que tomemos A que hagamos A que nos animemos No se empuja No se impulsa En definitiva adelante Como que el espíritu Del horóscopo es ese Es ese Acuario Para hoy 21 de enero Al 19 de febrero Comienzo del año Los acuarianos No desaproveche Cada una de las oportunidades Que se le presentan En el ámbito laboral Su espíritu de lucha Y ambición Están en su mejor Momento Es ahora Acuario Es ahora Bien Y Capricornio Los nacidos Entre el 23 de diciembre Al 20 de enero Si pretenden obtener Una rápida prosperidad mental Sepa que dependerá De su excelente Criterio intelectual Y de su perseverancia En el trabajo Bueno Depende de vos No hay nada Sino que depende de uno Bueno El horóscopo de Géminis dice Para el 22 de mayo Al 21 de junio Nunca Nunca se olvide Que lo primordial Para alcanzar todos los objetivos Es estar siempre Seguro de los deseos Que uno quiera alcanzar Sea constante Ahí está Entonces el horóscopo de Géminis Bueno Depende de él Depende de él Absolutamente Depende de él Inclusivamente de lo que decida Y lo que haga Aunque No te digo nada Si uno saca el 56 El Está en pozo Acumulado Hay como Cuatrocientos y pico de millones ¿No? Cuatrocientos y pico de millones Para el domingo La verdad Acumulado en diferentes Modalidades No, las tres modalidades Exactamente Por eso Todo esto puede ser Puesto Propicio También para Para acompañar Lo que dice el horóscopo Bueno, ojalá Se me dé el horóscopo Bueno, Néstor 9, 20 minutos En la República Te cuento el lunes Porque el sorteo del Kini Es el domingo No te voy a tener Si saca el Kini Vamos a tener que buscar Un co-conductor Te decía Tenemos material Porque en la provincia Entre Ríos Se está Colomerando Un acontecimiento importante En esos días Y que tiene que ver Con la entrerrianía Tiene que ver Con lo nuestro Con la música Básicamente Un referente De la música Entre Ríos Sí, estamos hablando Nada más y nada menos Que de don Víctor Velázquez Don Víctor Velázquez Autor Intérprete Compositor Costumbrista Un sabio Sabio Cumplió 90 años Y es un referente De la provincia De Entre Ríos Pero particularmente De la música Y del arte Exactamente Y quien mejor Para describir A don Víctor Velázquez Que nuestro amigo Amigo de la casa Roberto Romani Que nos envía material Para que nosotros Podamos difundirlo Y compartir Con nuestros Televidentes Aquí en Entre Ríos De Sol a Sol Hablando En Entre Ríos De Sol a Sol De un entrerriano De pura cepa Bueno Bueno Los invitamos A escuchar Y aprender Sobre Víctor Velázquez Querido Víctor Velázquez Aquí está tu guitarra Y aquí hay millones De argentinos Que estamos Abrazando tu tiempo Guitarrero y cantor Por tus 90 años Esta provincia De Entre Ríos Aquel Abra del Chajá Aquel Villaguay Este Rosario del Tala Todos Los que te vieron partir Con tu guitarra De sueños Hoy están celebrando Este acontecimiento Y estamos todos Llenos de alegría Víctor Por tus 90 años Porque Nos acordamos De aquellos Primeros viajes Y aquellos Primeros triunfos En La Pampa En Montevideo En Buenos Aires En la radio En la televisión Con los primeros discos Porque nos acordamos De tus triunfos En España En las universidades De los Estados Unidos En el Japón Con aquel histórico Monumento al Gaucho Y tu homenaje Atahualpa Yupanqui Después hiciste Lo propio Con Don Atahualpa Con aquel inolvidable Homenaje En Cosquín Ese pueblo Que el año pasado Te tributó El máximo homenaje Pero también Estuvimos contigo En el Congreso De la Nación Cuando fuiste Declarado Mayor Notable Y aquella tarde Inolvidable Del 13 de Julio De 1985 Cuando entraste A caballo A Nuestra Señora De los Tres Reyes Magos De Yapeyú Para cumplir El sueño trunco De Jorge Cafruni Y homenajear En nombre De todos los argentinos Bien nacidos Al General San Martín Y aquella noche Inolvidable También en que El gobierno de Entre Ríos A través de la Secretaría De Cultura Como hoy Te decíamos gracias Mediante la entrega Del Cimarron Entre Riano Gracias por esta Estrellita sureña Por la milonga De Pampa y Cielo Por Candil Guitarra Y Chamarrita Por la Primavera Gracias querido Víctor La Mañanita Entre Riana Como decís vos Tiene sabor A guitarras A Cardenales Chiviros Bracite Fuego Y Calandria Lucero de Mis Mañanas Calandria De Sol y Arroyo Nido de Figuero Nuevo Canto Triste De Chingolo Trotecito De Misaino Cielo Azul Del Pago Mío Corral De Sueños Y Estrellas Miel en tu nombre Entre Ríos Así lo cantaste Siempre Así seguirá Cantando Esa canción En el corazón De tu guitarra Criolla Gracias querido Víctor Por tus viajes Por tus escenarios Por tu corazón Sensible Por esa mano De buen amigo A la cual Abrazamos Hoy Con nuestro corazón Agradecido Feliz cumpleaños Hermano cantor Entonces don Víctor Velázquez Un hermoso recuerdo Por parte de Roberto Román Y otro grande De la cultura Y por qué no De la historia Porque también Nos habla Y nos hace Rememorar Grandes capítulos De la historia De nuestra provincia Como es el caso De Roberto Román Y que siempre Lo tenemos aquí Entre Ríos De Sol a Sol Aparte con Roberto Con una forma tan particular De relatar Y de contar Las historias ¿No? Muy interesante Sí, realmente Siempre es interesante Escucharlo Le va agregando Ese plus De esa poesía Esa forma De decir las cosas Que queda tan bien En la continuidad De nuestro programa De Sol a Sol Que estamos acompañándonos Aquí desde Chajarí Estamos en Entre Ríos Estamos en el Departamento Federación Una mañana Increíble Vamos a adelantarles Algunos títulos Sí, dale Néstor Estamos pasando Por delante de cámara Ya Le vamos a enseñar A estos chicos Sí, pero quedaste muy bien Nico No, no Quiere cámara Sí, bueno Quería robar cámara Lo logró Lo logró Ahí estaba Una manera de robar cámara Es agarrar la cámara Y llevarla a tu casa Y otra es pasar por delante Ya va a tener Su nota Ya va a tener su nota Bueno Decía Uno de los adelantos De temas Interesantes Que vamos a plantear Este material Que ya tenemos comprometido Para la entrega de hoy De Entre Ríos De Sol a Sol Hoy 11 de junio Es el día del cáncer De próstata Una Patología Que sin lugar a dudas No debe ser Tomada a la ligera En cuanto a los controles De muchos hombres A decir verdad Somos reticentes Porque inclusive creemos Que los controles De próstata Son invasivos Y quizás Empezando con un control Sanguíneo De sangre Cuando uno se hace Un hemograma Ya podemos comenzar A detectar A determinada edad Y prevenir Lo que fuere Quizás El desarrollo De una enfermedad Que puede En muchos casos Ser terminal De esto vamos a hablar Con un médico Especialista Es un profesional De Chajarí Que reside En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y trabaja En un importante Instituto Que se encarga Justamente De temas Problemáticas Oncológicas Esto es material Que tenemos comprometido Para la entrega De hoy De Entre Ríos Del Sol a Sol Yo creo que es una nota Que no se la pierda Porque es un tema Tan interesante Como el cáncer De próstata Y es cierto Coincido con lo que decís vos José Lo que muchas veces Los hombres Somos reticentes A darnoslo O prestarle La atención necesaria Para dar los primeros pasos Porque hoy En todo este tipo De situaciones De enfermedades Se habla de prevención De prevenir Y por eso es tomar a tiempo Y hacernos los estudios Correspondientes Y otro de los temas Para adelantar Que vamos a estar tocando También y charlando En el programa Ayer fue el Día Nacional De la Seguridad Vial Y es un tema Realmente interesante Porque es para tomar Conciencia Para despertar Conciencia Y por eso Es que surgió Esta asociación Que se llama Digo bien ¿No asociación? Sí, organización Organización Estrellas amarillas Y que tiene que ver Con precisamente Con accidentes Y con accidentes Desafortunados Fatales Donde en algunos Puntos estratégicos De cada ciudad Nosotros en Chajarí Particularmente Donde hubo algunos accidentes Se pone Una estrella amarilla Como símbolo De toma de concientización Y recuerdo permanente Para que cada vez Que la veamos Tomemos conciencia Y nos acordemos Y en este caso Vamos a estar hablando Con una mamá De una víctima De la ciudad de Chajarí De un siniestro De un accidente vial Que es Susana Iturbe Bueno Temas que se van a sumar A los recurrentes Tendremos el micro de cocina Y alguna que otra entrevista Que irá surgiendo Y por supuesto La actuación de Gabriel El Romántico Ya vamos develando Ahí lo develaste Ya vamos develando Ahí develaste el nombre En quien se trata Cumbia Santa Fecina De primer nivel Estará visitándonos Aquí en nuestra casa Vamos a irnos a la pausa Antes que nuestro director Pase de vuelta Porque está arreglando En el estudio 2 Detalles técnicos Junto a Gonza Que bueno Lo hemos sacado De Digo donde lo sacamos No Y me parece que estaba muy Estaba guardadito Abajo del afrasado En un ratito En un ratito En el estudio 2 Vamos a tener La actuación entonces De Gabriel El Romántico Nosotros nos debemos ir A la primera pausa ¿Ya? Ya Se ha pasado rápido La primera media hora del programa Nueve y media Exactamente Tenemos pautado A las 9 y media Irnos a cada uno De los canales Que reproducen La señal de la asociación Entregarme de Telecomunicaciones Ofrecerles la primera pausa Y a la vuelta Muchísimo material Dale Vamos Estamos cambiando Porque evolucionamos Queremos llegar más lejos Viajar juntos Al interior De nuestro ser entrerriano Y así estar más cerca AET Televisión El canal de la asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales Y unite a nuestra comunidad Para estar al tanto De lo que pasa En toda la provincia AET Televisión Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Desde la asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Queremos informarte De cómo prevenir El contagio Del coronavirus Es primordial Que en la medida Que puedas Te quedes en tu casa Además Hay una serie De cuidados A tener en cuenta Que son muy simples Y básicos Lavarse las manos Con agua y jabón Regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue Del codo No llevarse las manos A los ojos Nariz Ni boca Ventilar los ambientes Limpiar los objetos Que se usan Con frecuencia No compartir platos Vasos Mate U otros artículos De uso personal Si no tenés alcohol en gel Podés utilizar alcohol Etílico Pero rebajado Con agua Al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad Para respirar Si tenés alguno De estos síntomas Si tuviste en algún país De circulación del virus O en contacto Con algún caso confirmado No te automediques Y consultá Al sistema de salud Al coronavirus Lo tomamos en serio Y lo detenemos Entre todos Quédate en tu casa Y disfruta De nuestra programación Asociación Entrarreana De Telecomunicaciones En tus orillas Pescando canciones Me quiero quedar De Sol a Sol Transmitiendo en directo Desde los estudios De Canal 4 Videocable Chajari Pablo Estampa 2430 Aquí en la ciudad de Chajari Estamos a una cuadra Del parque Tambor de Tacuari Para aquellos que conocen La ciudad Para aquellos que conocen La ciudad de Chajari Aparte siempre se dice Como referencia O se toma como referencia La plaza O el parque Tomás el parque La plaza San Martín La plaza Urquiza Exacto Todas las ciudades Tienen su plaza O su parque O la comisaría Si te portás mal Estás a medio de la comisaría Acá estamos cerquita Bueno Tenemos músicos Invitamos como siempre Agradecemos la deferencia Son artistas de nuestra ciudad Algunos oriundos Otros que están residiendo En la actualidad Hoy Estiramos un poco la actuación Porque en realidad Teníamos previsto La presentación del artista Con dos bailarinas Chicas del staff Aquí del canal De la parte administrativa En realidad Que están dando Sus primeros pasos Como coristas Como bailarinas Como bailarinas Exactamente La teníamos contratada Pero se quedaron comiendo Biscochos No me digas Si, si, no, no Se quedaron comiendo bizcochos Fue imposible Pero que aflojen con los bizcochitos Porque tienen que Estar en ritmo Por supuesto De manera que Lo vamos a presentar Lo vamos a presentar sin bailarina A este tipazo Que nos ha salvado realmente Porque una predisposición Que es digna de destacar De nuestra parte Ha podido estar Bueno, subsanando Algunos compromisos Que tenía en lo laboral Para acercar su música Y que música Que música Realmente estábamos charlando Con él Antes de Bueno Estar ahora con el programa Al aire Ya estábamos haciendo Un poco la previa De charlar de los temas Y los ritmos Y con que temas Se sentía más cómodo Para hacerlos aquí en el programa Y la verdad que está Con muy buena onda Predisposición Y nosotros con muchas ganas Escuchar Y viene tropical la cosa Lo vamos a saludar A Gabriel Gabriel que tal Bienvenido a Canal 4 A Entre Ríos De Sol a Sol Contanos ¿Cómo andás? Hola Josélo ¿Cómo andás? Un gusto Un placer estar En tu programa Así que Muchísimas gracias Por la invitación Ay bueno Ya te vamos a tomar Con la cámara Ahí los chicos Están trabajando Todo en la cuestión técnica Estamos haciendo Un programa en vivo Aquí en los estudios De Canal 4 Videocable Chajari Ustedes me dirán Cuando estemos en condiciones De poder Ya ponerlo en pantalla A Gabriel Para que no hable Desde las tinieblas Claro Porque ¿Está Julián? Todavía no? Ahí lo puedo ¿Podemos saludar A verlo? ¿A Gabriel? Nico Todavía no Pero ya va a estar Gabriel El romántico Bueno es un poco Gabriel el romántico Es el eslogan Sí El seudónimo El seudónimo Está bueno Exactamente Ahí está Ahí lo tenemos Ahora sí Gabriel Ahí te estamos viendo Gabriel Contanos ¿Sos de Chajarí? ¿Sos residente en Chajarí? Hola José ¿Cómo andás? Buen día Sí, sí Soy residente de Chajarí Desde muy chico estoy acá Y bueno Siempre Trabajé afuera de la ciudad Voy y vengo Y bueno Posibilidades que se me dan la vida De poder andar Y disfrutar Lo que uno quiere hacer ¿No? Exactamente Bueno Gabriel Te presentás como el romántico Tu estilo es música Nos decías Santafecina Por alguna razón en especial En particular Porque te gusta Porque viviste Porque tenés conocidos Porque te relacionás Con grupos santafesinos Sí, en realidad Me gustan Todo tipo de música romántica ¿No? Como de Alejandro Fernández Luis Miguel Etcétera Pero en este caso Estamos haciendo cuarteto Porque tuve la posibilidad De poder estar con Músicos de Córdoba Y bueno Hacemos algo Tropical Cuarteteera Pero romántica Y bueno Después música Santafecina también Gabriel Y estás Siempre como solista Digamos Cantando Sos Primera voz Cantando O también cantás En un grupo Donde hay algunos cantantes más Con una orquesta Sí, por el momento Estoy solo He participado En otros grupos Como Piel Caribe Que tuvimos la oportunidad En la fiesta de la sandía De subir al escenario mayor Ajá Junto con Agustina Daniel Castro Y otro chico más De Monte Casero Tuvimos la posibilidad De hacer música tropical también Y bueno Después pasando por otros grupos De Monte Casero Y Córdoba Cosa que uno se le va dando Y bueno Vamos participando ahí también Dejando nuestras huellas Bueno Perfecto Gaby Vamos a escucharte entonces ¿Qué nos vas a dejar Para romper el hielo? Ya estás tranquilo Cómodo Un poco suelto Sí Si te vas Se llama ese tema Si te vas Ahí está Preséntalo Néstor Bueno Aquí está En este De Sol a Sol Esta mañana espléndida Desde Chajarí Gabriel El Romántico Cállate ¿Quién diría que? Mi mejor amigo ¿Quién me quita Lo que más amé? Cállate Cállate Vas a secuestrar La razón de mi vida Si me dejas Si te vas Si te vas Cuéntame una mentira No me digas Que no me quieres Si te vas Dejaré un vacío Dentro mío Me llenarás Si te vas Llévate la mentira No me digas Que no me quieres Si te vas No dejaré un camino Que el vacío Te llevará Que te marches Ya No habrá suficiente Son más Mi gana de volar Es mejor Que te marches Que te marches Ya No serás Que me quieras Aunque te duela Más Si te vas Cuéntame una mentira No me digas No me digas Que no te quieres Ya Si te vas Quedará tan vacío Y el vacío Me llena ya Si te vas Si te vas Llévate los recuerdos Son lento Para llorar Si te vas Quedará tan vacío Y me llenarás Y me llenarás Si te vas Si te vas Cuéntame una mentira No me digas Que no me quieres Ya Si te vas Llévate los recuerdos Son invento Para llorar Para llorar Si te vas Si te vas Llévate los recuerdos Son invento Si te vas Llévate los recuerdos Son invento Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Gracias Gabriel Ya volvemos con Gabriel Qué energía le puso a la mañana Muy buena Muy buena Muy buena Muy bien Y por suerte que no vino con las bailarinas Porque si no aquí se armaba La bailanta La bailanta Tenemos De una Nuestros camarógrafos Nuestros directores Todos salieron a la pista a bailar Pero bailábamos entre nosotros Claro Si si Nos están faltando las chicas Pero ya Ya están Seguramente ahí Para el próximo programa Exactamente Quien dice Cerramos contrato No Primero tenemos que sacar los bizcochos Después cerramos contrato Bueno Nosotros seguimos Aquí en Entre Ríos de Sol a Sol En esta bellísima mañana En la ciudad de Chajarí Si muy agradable Por cierto Y para continuar nosotros con el programa En un ratito tenemos más Gabriel cantando En un ratito Porque este fue nada más que la muestra Exactamente Fue la muestra de lo que fue nuestro artista Presentándolo en el programa Bueno Como nuestro programa Tiene como idea Básicamente Ofrecerle un magazine De diferentes cuestiones Hoy en este momento Es tiempo de ponerle seriedad Al programa Porque vamos a hablar De lo que ayer estábamos De alguna manera recordando El día de la seguridad vial Un tema que no es menor En nuestra comunidad En cada una de las comunidades A propósito de que Naturalmente El tránsito Es un permanente Provocador de accidentes De siniestros Y muchos de estos Son siniestros Viales Graves O con víctimas fatales Que impactan fuertemente Y en los últimos años Aparte con el vertiginoso crecimiento En lo que hace a Cada ciudad tiene su impronta Y su particularidad La ciudad de Chajarí Tiene un parque automotor Realmente importante Y mucha dinámica Exacto En lo que es El día a día Y con motivo Digamos De este día tan importante Que se celebró Se conmemoró el día de ayer Es que Realizabas una nota Vos José Con una mamá Una mamá Que hace Un año atrás Y un año Y diez meses Nos contaba Sufrió la pérdida De su hijo De su hijo De su hijo mayor Todos los hijos Son importantes Todos los hijos Los queremos de igual manera Pero Indudablemente Nos decía Ese inclusive En la nota Tiene un impacto Muy especial La muerte del primer hijo Y por un siniestro Vial Nos pareció oportuno En el día De la seguridad vial Que fue ayer Entrevistar Y compartir con ustedes Esta entrevista Bueno Para Un poco contarles También a los televidentes Tiene una connotación especial Porque es el hijo También de un compañero De trabajo Acá de nuestra Empresa Eso causó Onda consternación En todos nosotros Quienes estábamos trabajando Acá Hace algún tiempo En el medio Y en consecuencia También en la ciudad De Chajarí Se hicieron algunos murales Exacto En nuestra ciudad Recordará José En nuestra ciudad También Y tiene su estrella Amarilla Diego Viera Vamos a hablar Con Susana Iturbé Es su mamá Que bueno Nos cuenta Sobre el día De la seguridad vial Y su integración A estrellas amarillas Hoy 10 de junio Se conmemora El día de la seguridad vial Mundialmente Y nosotros Desde las estrellas amarillas Trabajamos Trabajamos Siempre para poder Concientizar Y poder hacer Que no haya tantos Hechos viales En nuestra comunidad Es una organización Que tiene representación En todas las provincias De nuestro país En prácticamente Todas las ciudades Explíquenos Para la gente Que por ahí Ha escuchado hablar De estrellas amarillas Y conoce poco y nada Básicamente Del funcionamiento De esta organización Cómo surgió En realidad Bueno Surge Porque Hay un señor Llamado Julio Ambrosio Que él pierde a su hija Cuando él pierde a su hija Cuando vuelve del entierro De su hija Él ve Reflejado Se cuenta En una estrella A la imagen O sea La fase de su hija La imagen de su hija Y es desde allí Donde comienza Este señor A Este A hacer esta campaña Homónima Para que Se pueda concientizar En todo sentido De nuestro país Y así Comienza En cada provincia A existir Las famosas Estrellas amarillas Digo famosas ¿Por qué te voy a contar? Porque en realidad Deben ser famosas Tenemos que acostumbrarnos A ver por qué Están pintadas Por qué Estas estrellas amarillas Pintadas ¿Sí? Porque ahí se conmemora La caída De una persona En un hecho vial Allí comienza Y es por eso Ocurriera un siniestro Vial Que se llevara A la vida De una persona ¿Verdad? Sí En cada rinconcito Porque así En cada rincón Hay un agrupamiento Como somos nosotros Pequeño O grande Pero que están trabajando Y que hacen Las mismas pintadas Que hacemos nosotros Y que hacen El mismo recorrido De donde las personas Que han caído En estos hechos viales Quede ahí marcado Para que los demás Podamos tomar conciencia De que no están pintadas Porque las queremos pintar Sino simplemente Porque ahí perdió Una vida Una persona En un hecho vial Bien Silvia El interés De charlar con usted No es casual Porque es una Reciente integrante Aquí en la ciudad De Chajarí ¿Verdad? De Astridas Amarillas Porque ha pasado Justamente por esto Perder un hijo Muy joven En un siniestro vial Cuéntenos Como pueda contarnos Su experiencia Bueno Sí Es una experiencia Donde no es fácil Contarla a veces Pero es una experiencia Que me tocó a mí Que de ahí yo Paso a ser Integrante De Estrellas Amarillas Porque me parece Que está Que es importante Hacer para que Los demás tampoco Tengan que sentir El dolor Que a uno Les toca vivir Sí Yo Un 10 de agosto Hoy justamente Hace un año Y diez meses Que Diego Yona también Era mi hijo Ya no está Entre nosotros Porque por un hecho vial Él pierde su vida Camino a su trabajo Una mañana De llovizna De mucho frío Él se iba a trabajar En su moto Y ahí tuvo un accidente Un hecho vial En realidad Y este A las pocas horas Él deja de acompañarlos En esta vida Muy doloroso Para sus hermanos Y para mí Para la familia En realidad Ya no lo tenemos A Diego Por eso yo Desde mi humilde lugar Quisiera pedir Que nos acompañen A las personas Que puedan acompañarnos Con Estrellas Amarillas Para que ya no hayas Tantos accidentes Como pasa en nuestra ciudad Hubo casos muy tristes Cada vez que pasa Un caso de eso Remueve nuestro caso ¿Verdad? Nuestro caso Que es tan propio de uno Que no está bueno Que en nuestra ciudad Haya tantos accidentes Tantos hechos viales Pasa continuamente Sería bueno Que nos reunamos ¿Sí? A trabajar Silvia Algo que nos compete A todos en realidad No solo A quienes han atravesado Por un accidente Que haya costado La vida De un familiar Sino A aquellos que circulamos A diario En las calles De la responsabilidad Ciudadana Que debemos tener Para respetar Las reglas De tránsito Para bueno Circular Encuadrado Dentro de las disposiciones Ya sea a nivel personal Como a nivel del vehículo Que nos conduce ¿Verdad? Sí ¿Qué tan importante eso? ¿No? Poder cuidar nuestra vida Nuestra propia vida Y la de los demás Porque Todos tenemos derecho A la vida Y de la mejor manera Si cada uno Tomamos nuestra propia responsabilidad Esto debe mejorar Esto debe cambiar Pero tenemos que concientizar Y está ahí El trabajo De Estrellas Amarillas De poder Trabajar De a poquito Para que esto No siga pasando En nuestra ciudad Exacto Cada vez que salimos A la calle Tener presente esto ¿No? De que nos exponemos Y más en ciudades Que como en el caso De Chajarí Pero hay tantas ciudades En nuestra provincia Crecen exponencialmente En cuanto a la circulación En cuanto a los vehículos ¿No? Tener esto siempre presente No esperar el dolor Para de alguna manera Tenerlo presente ¿Verdad? Tal cual No esperar el dolor Que palabra tan importante ¿No? No esperar el dolor Para ser parte De Estrellas Amarillas Y no esperar el dolor A la hora de manejarnos Dentro de nuestra ciudad Que si Por hecho Tenemos Tenemos un montón De vehículos en la ciudad Crece nuestra ciudad Gracias a la ciudad Gracias a eso ¿Ustedes se manejan De arena? De arena para que esto Cada vez sea mejor Padre de una criatura Era muy pequeña Muy pequeña Bueno Y esto fue el motivo Por el que Se ingresó Al grupo de Estrellas Amarillas Que ya venía trabajando Desde ese año En nuestra ciudad Sí Y la idea es Concientizar ¿No? Como lo decía Susana recién Concientizar fundamentalmente Sobre esta 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 situación Triste Con lo que Nos ilustraba Susana recién Pero fundamentalmente Concientizar Exactamente Y desde una perspectiva Que le agrega Una perspectiva Que uno quizás Por ahí Le resta importancia A decir verdad Porque no solo El que se conduce Tiene que tener Este Cuidado Por su vida Sino también Al haber tantos autos En cualquier ciudad Esto Se lo puede trasladar A cualquier ciudad El que conduce Por más que Que conduzca Digamos Respetando Todas las normas También tiene que tener Porque en un descuido Puede provocar Un siniestro vial Sí, claro En un pequeño descuido No solo la víctima fatal Sufre Sino también El que ocasionalmente Participa del siniestro Del siniestro Exactamente Por lo tanto Responsabilidad compartida Sí De las personas Que andan O andamos Arriba de un vehículo Saber que tenemos Que respetar Límites de velocidad Y también De las otras personas Que andan Y que tienen que Tener cuidado También Sí, en definitiva Tomar conciencia No solamente Porque acá estamos Hablando de las víctimas Exacto Pero esto se trata De tomar conciencia De todos los que nos manejamos Dentro de una ciudad Eso es lo que Quería decir Efectivamente Bueno vamos a salir De este tema Después tenemos más Notas para compartir Con todos ustedes En Entre Ríos De Sol a Sol Ya estamos cerca De las 10 de la mañana Al fin y al cabo Bueno Ya mate en mano Nos tomamos el primer termo Exactamente Sin compartir Cada uno Cada uno con su termo Y su mate No sé cuánto se volverá A esta modalidad De poder compartir el mate Creo que se extraña mucho Porque el mate Es unión Es junta Exactamente Nos invita a estar juntos A compartir Y bueno por ahora Podemos compartir Pero individualmente el mate Exactamente Y con el precio Que tiene la reserva Añoramos No está para cambiar mucho Añoramos esos tiempos En donde tomábamos mate Un mate Entre todos Voto mate Voto mate Voto mate Hoy en día Bueno Pero vamos a saludarlo A Gabriel Ahí está en el estudio Ya ha llornado Al programa Gabriel ¿Cómo le fue? Bien El primer tema Sí Espero que le haya gustado Presentando esto Es algo nuevo Que estamos haciendo Para renovar Fuera de la tropical Que siempre estamos haciendo Y agregando un poquito De cuarteto romántico También Y bueno Son temas De gente conocida El Toro Quevedo Que ha pasado por Chévere Por Tulala Un cantante muy exitoso En Córdoba Y bueno Y Armando El honor De cantar sus temas También Buenísimo Sí ¿Cómo viene el tema De los shows De las presentaciones? Todas las actividades Tienen indudablemente Inconvenientes En el caso de los músicos Todos ustedes O en tu caso particular ¿Cómo venís Arreglándotela? Sí En realidad Estamos haciendo Fiesta privada Se nos da por ahí Que nos llaman Y bueno Yo en mis posibilidades De contacto Tengo la suerte De poder ir A hacer En Casa Quintas En Buenos Aires Se usa mucho eso Los shows Así que bueno Estuve la posibilidad De cantar En algunos lugares Ahí Moviéndome Cuidadosamente Respetando Respetando Los protocolos Y bueno Con mucho entusiasmo Y algo nuevo También para uno Que va saliendo Fuera del rubro De acá De lo que es cantante Exactamente O sea Gabriel Que digamos La música Seguís trabajando Digamos Con esto de la música Seguimos con pistas Seguimos con pistas Banda No se usa Por el momento Sí en Casa Quinta Por ahí se puede Llevar 5 músicos 4 músicos Pero lo ideal Es ir uno solo Y bueno Hay lugares allá Que se puede juntar 20, 30 personas Hasta 50 Como son espacios grandes Claro Entonces se usa Un estilo así Para poder Disfrutar Y bueno Y seguir con su rutina Pero bueno Tenemos la posibilidad De poder Tener Esa Esa Etapa De seguir con la música No dejando De un lado Siempre estando en movimiento Igual con mis Yo tengo unos chicos Que lo manejo Desde acá De Chajarí Y bueno Que son de Santa Fe Luciana Estrada Y el Ángel Santafecino Que son Que trabajan conmigo Yo soy parte del staff De ellos Y bueno Así que Ellos también están haciendo Material Videos Que muy pronto Se los voy a traer Para compartirlos Si usted Así me lo permiten Y bueno En algún momento Como hablamos anoche Con Luciana Nos vendremos para acá A presentar Su material Perfecto A ver Lo pongo a prueba Al conductor Tema De Carlos Mata Uno de los temas Más conocidos Carlos Mata Déjame intentar ¿Puede ser Déjame intentar? Déjame intentar La pedí entonces Vamos En ritmo de Música Santafecina ¿Verdad? Música Cuartete Ahí está Te escuchamos Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Tú, ya sé que te olvides De amores pasados Que sientas conmigo Que nunca te he amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasías Déjame encantar Déjame intentar Para la gente Es Alcaide Feliciano Amigos Dani Y Agustina Va Y déjame poder Hacer realidad Mis máximos sueños Mis máximos sueños Uy, ya sé que te olvidé De amores pasados Que sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Música 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 Estamos cambiando, porque evolucionamos, queremos llegar más lejos, viajar juntos al interior de nuestro ser entrerriano, y así estar más cerca. AET Televisión, el canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. Estamos cerca, comunícate con nosotros, seguinos en las redes sociales, y unite a nuestra comunidad para estar al tanto de lo que pasa en toda la provincia. AET Televisión, un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. Desde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, queremos informarte de cómo prevenir el contagio del coronavirus. Es primordial que en la medida que puedas, te quedes en tu casa. Además, hay una serie de cuidados a tener en cuenta que son muy simples y básicos. Lavarse las manos con agua y jabón regularmente. Al estornudar, cubrirse con el pliegue del codo. No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Ventilar los ambientes. Limpiar los objetos que se usan con frecuencia. No compartir platos, vasos, mate u otros artículos de uso personal. Si no tenés alcohol en gel, podés utilizar alcohol etílico, pero rebajado con agua al 70%. Los síntomas son fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar. Si tenés alguno de estos síntomas, si tuviste en algún país de circulación del virus, o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá al sistema de salud. Al coronavirus, lo tomamos en serio y lo detenemos entre todos. Quedate en tu casa y disfrutá de nuestra programación. Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Soy pariente del mar, soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Y entonces estamos aquí en este viernes desde Canal 4 Videocable Chajarí compartiendo con ustedes Entre Ríos del Sol a Sol. Recordemos que estamos cada 15 días nosotros transmitiendo en directo El próximo viernes estará en este mismo día y horario la gente de Canal 2D Federal Federal, bueno Exactamente Si querés cantar otro poquito, porque recién estabas cantando Déjame intentar Como cantaba Gabriel recién Es una deuda pendiente que tengo conmigo mismo Viste que todos tenemos así como alguna cuestión frustrada en nuestra vida que nos hubiera gustado ser Exactamente Así que lo tuyo es cantante Sí, jugador de fútbol, cantante, cualquier cosa menos Yo te diría jugador de fútbol Jueador de fútbol, también Sí, sí, sí Sí, sí Tuve una carrera muy corta, algún día me voy a ocupar de hablar de mi carrera futbolista Bueno, esa lesión te perjudicó Me perjudicó Bueno, este, vamos a, porque siento algún olorcito Y miren, miren, para la gente que está en la tele, 10 de la mañana, 3 minutos, estamos en vivo Ya la gente está matigando desde hace un rato, mirando la tele Y bueno, es hora de empezar ya a calentar ollas A calentar ollas para el mediodía Siempre son interesantes las propuestas que nos brinda nuestro chef Algunas se pueden llevar a cabo al mediodía, otras la podemos, por qué no, hoy es viernes a la noche Podemos hacer una comida respetando, por supuesto, no más de 10 personas Entre conocidos o entre la familia misma Sí, una juntada de no más de 10 personas Exacto Y preparar una receta que nos prepara Ico Torres Que son realmente sencillas, prácticas, ricas, sabrosas Y tienen una elaboración así fácil Fácil, ¿vamos a compartirlo? Dale, vamos Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina Mi nombre es Ico Y hoy les traigo una receta súper fácil Tengo capelletinis Ya los tengo hervidos Y reservados acá Pero les voy a enseñar a hacer una salsa parisienne Básica, fácil Rica, nutritiva Todo Tenemos Cebolla Jamón Champiñones Harina Sal Y un chorrito de leche Y un poquito de manteca Vamos a empezar con la cebolla Vamos a prender el fuego ya Cebolla Para esa cantidad yo voy a usar media cebolla porque va a estar bien Jamón cortado en cubitos En cubitos chiquitos Vamos a saltear todo Vamos a poner un ajo también Un diente de ajo Vamos a poner aceite En la sartén Un poquito de aceite Vamos con la cebolla Para cualquier pasta Viene bien Pasta rellena Pastas Para cualquiera Ahí Jamón 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 cocido Cortamos Unas lonjas Y después lo vamos a cortar En tiritas Y después en cuadraditos La idea es que se sienta el jamón O sea, si bien tiene que estar chiquito Pero Que se sienta que es jamón Yo lo he comido también Un par de veces Lo hacen en vez de jamón Le ponen Mortadela Y queda Bárbaro Hay un restaurante En concordia Que lo hacen Que lo hacen con mortadela A propósito Digamos Es una variante Y la verdad Queda espectacular Este es el original Que es con jamón Champiñón Puede ir picado más chiquitito A mi me gusta Que se sienta Que se vea Y que Al morderlo Nos demos cuenta Que es champiñón Lo que estamos Lo que estamos mordiendo Y lo que estamos comiendo Ahí A la sartén Aplicamos un par más Y ahí le vamos a poner Sal Pimienta Una buena cantidad De pimienta No No se asusten acá No va a quedar picante Quédense tranquilos Un poquito de sal Y sarteñamos Subimos un poquito Al fuego Que lo teníamos Al mínimo Buscamos una espátula Y vamos Ahora que le puse sal Va a sudar La cebolla Va a alargar Toda su agua Y champiñón también Lo dejamos ahí Un toquecito Que termine de alargar El agua Y le vamos a agregar Un poquito de harina Un cuadradito De manteca Que esto ya se lo vamos A agregar Que se vaya derritiendo Mientras suda Mientras suda La cebolla Vamos con la harina Fíjense que lo estamos Haciendo todo En tiempo real No hay Un poquito de harina Con eso vamos a estar bien Lo último después Lo rectificamos Con un poquito más Volvemos a bajar el fuego Este que se me escapó Acá Lo vamos a rescatar Y lo vamos a tirar De nuevo ahí Que no se nos escape Le vamos a dar el gusto De que se nos escape Cocinamos Un segundito La harina Esto es Esto es como Cualquier bellamelo O cualquier salsa blanca Que van a hacer ¿Sí? Y vamos con la leche Echamos la leche De a poquito Y vamos moviendo Retiramos el fuego Para que no se nos No se empelote De una Y vamos Moviendo Volvemos al fuego Y Ya Casi Casi Que la tenemos Ustedes fíjense Que yo siempre Subo Bajo El fuego Casi que no hay Cocciones Que vayan Con una sola Intensidad De fuego ¿Ven? Se espesó Le agrego El resto De la leche Y a mi Acá Yo no le pondría Queso Yo Porque Prefiero Si le pongo Parmesano O otra cosa Va a tapar El sabor Del Del champiñón Del jamón ¿Va a quedar rico? Sí Va a quedar rico Pero Yo no le voy a poner Ustedes en su casa Le quieren poner Le ponen Ahí vamos Y ya estamos Vamos con los Con los Capeletinis Que como les dije Puede ser cualquier pasta Y ahí Ya lo tenemos Casi Para servir Más fácil Imposible Llegan De trabajar A la noche Al mediodía Asegúrense De tener las cosas En la cena Pero después Preparación Son ¿Cuánto? Tres No alcanzaron A cinco minutos Muy bien Y lo tenemos listo Para servir Hacemos espacio Corremos esto Limpiamos la mesada Y tenemos Y tenemos Nuestros Capeletinis En salsa parisien Listos Para servir Vamos ahí Apagamos el fuego Acomodamos Acomodamos un poco Nos buscamos Una cuchara Y estamos Listos Para comer Espero que lo hayan Disfrutado Que lo hagan En su casa Y que después Nos escriban Y que nos digan Cómo estuvo de rico Buen provecho Hasta la semana Que viene La verdad que Es buena idea Es buena idea La verdad que buena idea Es algo sencillo Estimo Uno lo ve Capaz que te pones a cocinar Y te quemas todos los dedos Pero cocinó en tiempo real Los minutos que ustedes vieron recién Es lo que le puso Chico Y no solo que Fue sencillo Sino que parecía rico Sí No, es que se ve riquísimo Y aparte el cocinero Que prueba la comida ¿Viste? Claro Cocinó su comida La probó Exactamente Fantástico Bueno, seguimos Con Entre Ríos de Sol a Sol El día sigue estando Muy lindo Muy agradable Nosotros siempre Hacemos referencia Que nuestros estudios Tienen un sector vidriado Que nos permite Ver el exterior Y aquí en Chajarí El cielo está totalmente despejado Sí, está totalmente despejado Una mañana Otonial Espléndida Como siempre le contamos Esta es la estación del año Donde el mediodía Casi es el mejor momento Del día Exactamente Muchas hojas En la ciudad de Chajarí Así que en algún momento Lo vamos a decir A los chicos De la parte técnica Nos vamos afuera del canal Y ahí está Nos ponemos acá en la calle Y lo hacemos desde exteriores No estaría mal No estaría mal No estaría mal La verdad que estaría Es una buena idea Es una buena idea Bueno Vamos a seguir Con más aportes que tenemos En este caso Debemos agradecer Al programa Criterios Con la conducción De Roxana Marchesi También un programa Que se emite A través de la red De la Asociación Entragrana de Telecomunicaciones Que nos va a presentar Una entrevista Que se realizó Hace pocos días atrás Con una persona Que es de federación Aquí nomás Muy cerquita De nuestra ciudad Y que tiene una historia De vida Impresionante Sí Realmente De superación Impresionante Se trata de Paula González Una chica Que tuvo Dos trasplantes En realidad Cardiopulmonar O sea corazón Pulmones Vos decís hasta ahí Bueno realmente Es algo Ya es algo Tremendo Tremendo Hubo un trasplante Recibió dos órganos Pero lo que tiene Aparte de particular Esta historia Que le queremos contar También a los televidentes Es que ella es Es atleta Es atleta O sea corre Y vos decís Pero como Transplantada Y después el enorme desafío De seguir Corriendo Transplantada Sí Eso Lo logró Se animó Comenzó nuevamente A Entrenar Entrenar De a poco Y llegó a competir nuevamente Me imagino que superando La barrera de todos los miedos De estar trasplantada De pensar que tenés el corazón Los pulmones Como vas a estar Funcionando Al momento de estar en la competencia Bueno un montón de desafíos Que ya los cuenta Aquí con Roxana Marches Recordemos que el pasado Domingo Fue 6 de junio Fue el día Del donante Transplantado Exacto Perdón Del paciente Transplantado Del paciente Transplantado Fue por ese motivo La entrevista entonces Con esta joven De federación Sí Una historia de vida De superación ¿No? Paula González Bien Decís ahora ya Porque supongo que en tu etapa En el transcurso de la enfermedad Y demás Tuviste que irte a otro lugar Para ser atendida Claro Me tuve que ir a vivir a Menos Aires ¿Cuál era tu patología? Contanos cuál fue tu diagnóstico Cómo comenzó todo Qué edad tenías A los 16 años Se dieron cuenta Que tenía una enfermedad Se llama Hipertensión pulmonar Y de ahí empezamos Un tratamiento Empezó a los 16 años Bien ¿Y cómo? ¿Qué síntomas tenía? ¿La respiración? ¿Complicaciones? ¿O cómo te diste cuenta De que algo pasaba? Yo hacía mucho Hacía deporte Cuando era más chica En esa edad Y empecé a notar Que me faltaba Cada vez más el aire Sufría desmayos Y mucho dolor de cabeza Dolor de cuerpo O sea Como que empecé Mucho más con la respiración Me costaba muchísimo respirar Bien El tratamiento Que iniciaste en Buenos Aires En principio era Para superar eso Sin un trasplante Supongo Hasta que llegó La decisión Tal vez de los médicos De hacer un trasplante Para poder Mejorar tu calidad de vida Claro Se trataba con medicación Iba a terminar en un trasplante Pero esperaba En que sea más adelante Entonces me trataron Con medicación Para tener un poco Mejor la salud Claro ¿En qué centro Te atendías En Buenos Aires? En Hospital Italiano Bien ¿Y durante cuánto tiempo Estuviste En ese trayecto Podemos decir De tratamiento? De tratamiento Estuve Como cuatro años Bien ¿Siempre en lista de espera Paula? ¿O a lo último Se te ingresó Por las condiciones De tu salud A la lista de espera? Claro En realidad En dos mil dieciséis Empecé En los tratamientos Y después Unos tres años atrás Había ingresado En lista Porque primero Era un trasplante De pulmones Nada más Y después Con el tiempo Avanzó Y tuvimos que cambiar Y ahí entré En la provincia Bien Entonces cuando llegó La posibilidad De trasplante Ya no estamos Hablando solamente De pulmones ¿Cómo fue tu Tramplante Concretamente? Mi trasplante Es cardiopulmonar De corazón Y pulmones Bien Tengo entendido Por lo que He leído Y bueno En alguna oportunidad Que vos también Fuiste Entrevistada Por esta casa Que era Es un Un trasplante Inédito ¿No? Por Por las condiciones Tal vez Por la edad También Vos En ese momento ¿Cuánto tenías? Veinte años Sí Bien Veinte Veinte años Sí El trasplante Ese Es único Hasta ahora Es único En el país O sea Fue bastante Complicado Y es difícil Así que Por ahora Soy la única Que lo tiene Al día Del trasplante Llegaste ¿En qué condiciones? Más allá De estar Obviamente En emergencia Pero a veces Hay organismos Que bueno Llegan más deteriorados Otros menos Eso también Hace que después La recuperación Sea diferente Claro Yo a mi Trasplante Llegué Muy mal Ya me quedaba Una semana O un mes Con mucho De vida No No podía Esperar mucho Y llegó Justito Realmente Llegó En el momento Indicado Sin entrar En detalles De tu donante Pero Sabés De las características Era una persona Joven ¿Cómo Qué es lo que Podés Conocer Y difundir De eso? Yo logré Conocer A su familia Logré Contactarme Con ellos Él era un chico De 17 años Y Seguramente Ese encuentro Debe ser muy fuerte El hecho De tanto Para los papás De él Que saben Que en vos Está proyectado Justamente La continuidad De ese hijo Y bueno Y para vos También Porque sabés Que tenés En vos Parte de otra Persona Que gracias Sobre todo A los papás A esa decisión De donar Es que vos Hoy podés estar Charlando conmigo Por ejemplo Uno Tal vez no se Tiene a pensar En eso Pero es fuerte ¿No? Sí A mí me costaba Muchísimo Al principio No saber Quién era Hasta que Logré conocerlos Y hablar Con ellos Y ver Que se sienten Bien Y tranquilos De que El corazón De su hijo Está en una persona Que realmente Lo cuida Y que gracias A eso Estoy logrando Un montón De cosas Como lo que Vengo logrando Hasta ahora Y así que Se pusieron Súper felices Nos llevamos Súper bien Hablamos por teléfono O sea Nos llevamos Muy bien Mantienen contacto Tienen continuo Contacto Sí, sí Todo el tiempo ¿Cuándo fue Paula La fecha De tu trasplante? Mi trasplante Fue el 7 de agosto De 2019 Bien Vamos camino A cumplir Dos años Sí Ya falta Un poquito Bien Y esto Que hace A un trasplante Inédito Vos decías Cardiopulmonar En una persona Tan joven Tiene sin duda Su repercusión En lo que es El ambiente De la donación De órganos Porque Bueno Justamente Se destaca Por eso Por lo inédito Pero también Y es a lo que Nosotros Queríamos llegar Un poco Con el mensaje En esta entrevista Es a la posibilidad Que vos tuviste De retomar Tu vida deportiva Tu vida atlética Y de manera Casi inmediata Eso ha sorprendido No sé si Nos ha asustado Un poquito A los tuyos A tu familia A tus médicos Pero De inmediato Después del trasplante Empezaste a entrenar Paula Si Yo apenas volví Porque Cuando pude Volver a mi ciudad Dije No Que quería empezar Y quería empezar También es mucho Por mi fuerza De voluntad Y mis ganas De entrenar Y de meterle A día a día Entonces dije No Voy a empezar a entrenar Y a cumplir Realmente Los sueños Que tenía Era correr maratones O carreras Que no Lo voy a hacer Y acá estoy Y lo hago Me costó muchísimo Al principio Pero Por ahí lo llevo bien Bien Te costó mucho Por el tema De la respiración El hecho De no arriesgarte A Bueno A sufrir Golpes O excesos Porque Digo excesos En cuanto al organismo De exigirlo Más de lo que podía Responder Con Una operación De tal magnitud Claro Al principio Me daba mucho miedo De si me podía Pasar algo De los golpes Más que nada También Pero Más que nada Fue porque Salí muy débil De la cirugía Entonces eso Como que hizo Que me costara Un poco más Y De a poco Voy retomando fuerza En mi cuerpo Aumentando de peso Porque también Quedé muy flaca Muy delgada Y De a poco Voy recuperando O sea que El mayor miedo Era por eso Muy interesante La entrevista De Roxana Marchesi De programa Criterios Aquí que se emite Por la señal De Canal 4 Videocable Chajarí En el programa Criterios Con esta joven De federación Sí Paula González Un ejemplo De superación Y ella lo decía Recién Estábamos mirando El monitor Con José La nota Y ella llegó A la instancia Del trasplante Y de recibir Digamos Los órganos Ya al límite De sus fuerzas Y que le quedaba Muy poquita vida Lo decía ella En su declaración recién Cuando contaba Su testimonio de vida Y la verdad Que bueno Agradecía A la familia Que tuvo El enorme Gesto Generoso De amor De donar Los órganos Porque en esto De la donación Siempre hay Una parte Que es la parte Que recibe Con mucha felicidad Y una parte Que con mucha tristeza Pierde un familiar Un sen querido Pero decide Digamos Donar los órganos Y seguir dando vida Exactamente Esto nos parece Lo importante Y con el agregado De que esta chica Corre Corrió una maratón Esto es extraordinario Extraordinario Esa es la palabra Sí Bueno Vamos a cambiar de tema Volvemos a la música Seguimos aquí En Entre Ríos De Sol a Sol Emitiendo desde los estudios De Canal 4 Videocable y Chajarín En el estudio 2 Está con nosotros Este cantante romántico Gabriel Sí Estaba acomodando la gola Como se dice La garganta recién Lo escuchábamos Que estaba haciendo Un poquito de precalentamiento Viste que los artistas Los cantantes Tienen cada uno Su secreto Así que preparan Su gola Su garganta Para estar bien afinaditos Hasta ahora La verdad Que la está rompiendo Rompiendo La verdad Para nosotros Están los chicos de control Dale Metele con la música Metele con la música Gabriel Contanos ¿Tenés algún ídolo Digamos Algún músico Que marque tu carrera O que No digo Llegues a ser como él Pero te ilumine Para ser como él Sí En realidad Hay varios Me gusta la música En realidad No tan Idolatrar A los cantantes Porque la mayoría Tenemos un sueño Inmenso De llegar A donde Queremos llegar Pero bueno Pero sí Tengo muchos amigos Gracias a Dios En la vida Me dio la oportunidad De cantar Con Uriel Lozano Con Marco Gómez De Banda 21 He tenido oportunidades cercanas Como otros grupos más Que en la movida tropical Son importantes Y bueno Son objetivos Que uno va logrando Va conociendo Y se le va dando Bueno Tuve oportunidades De estar en una banda También en Córdoba En la cual Me probaron Salí sorteado Y bueno Salí como primer cantante También Pero me duró poco Por un sentido laboral Y todo eso Hay muchas cosas Intermedias Que por ahí Se complican ¿Cómo es eso? Contanos ¿Cómo es eso De sortearte? Te presentás Digamos Una banda convoca A vocalistas A músicos Lo que fuere Y te presentás Y superás la prueba Y estás ahí A punto de integrarla Sí, José Se arma en un casting De televisivo En la cual En este caso Lo hizo Miguel Alejandro Al casting Con la rumba Así que Un grupo conocido Que hoy en día Un grupo conocido ¿Cómo es? Y bueno Fuimos sorteados varios Yo fui con Con mi humildad Cantando un tema Santafecino Porque me encantan Los temas santafesinos Yo siempre digo Sería un santafesino más Si no vivía en Chacarino Porque me encanta Lo que hacen ellos La música Cuenta la historia de vida Y bueno Me he topado Con buenos cantantes Imitadores De La Mona De Trula De Jean Carlos Que me superaban A mí Así que canté Un tema Santafecino Humildemente Y me dijeron Bueno, che Mirá La banda está armada Vos adaptate a ella Mirá que bueno Y bueno Así que fue así Pero tuve esas oportunidades Que muchos quieren llegar Y bueno Y es un anhelo Para mí Saber que Me aprueban De otro lado Como canto ¿No? Gabriel Y si te preguntamos Digamos Recién nombrabas Algunos artistas Pero Si vos decís Me gustaría Me gustaría Cantar O llegar a ser Lo más parecido posible O no sé Con qué artista Te identificás Particularmente ¿Qué te gustaría Llegar a ser Y lo más parecido A quién? Mirá A mí me gusta mucho Lo que es Alejandro Fernández Por ejemplo Ajá Acá no más cerquita Cruzando el charco De Santa Fe Me gustaría hacer un estilo Romántico Como Muriel Lozano Como Los Bambán Temas tropicales Así medio como que De esas ya me conformaría A llegar a lo que quiero Hacer Bien Bueno Fantástico Bueno Te volvemos a escuchar Estamos cerca De las Nos quedan media hora De programa Tenemos todavía Dos Momentos más Con Gabriel El Romántico Vamos a uno de ellos Bueno ¿Qué nos vas a dejar Gabriel? Contanos Anticipanos ¿Ahora qué nos vas a dejar? Carta del Corazón De Leo Mattigoli Dale Gabriel El Romántico Aquí está En De Sol a Sol El amor Me preguntaron Si pudiera saludarla Le dije sí Y vino a mí Con su mirada Hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Una carta me entregó Me dijo yo la escribí Pero me echadito ¿Por qué no? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Solo me abrazó Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo De mi carta Por favor Con mi boca Tengo toda tristeza Porque en ella me di cuenta Que no podía ver No podía ver Para todos los románticos De Santa Fe Para mi amigo El Ángel Luciana Para la gente de San Jaime Feliciano Mis familiares ahí Ahí va Leí la carta Y en ella me cuenta Como imagina que soy No puede ver Que color Para ella soy su príncipe Alcé su rostro Y le pregunté ¿Por qué lloraba? Solo me abrazó Con sus ojos cerrado Mi cara tocó Y me dijo De mi carta Por favor Dejó en mi boca Un gusto a tristeza Porque en ella me di cuenta Que No podía ver Soy agua que corre Buscando un momento De felicidad Vos me iluminas Con naturaleza Solo Porque evolucionamos Queremos llegar más lejos Viajar juntos al interior De nuestro ser entrerriano Y así estar más cerca AET Televisión El canal de la Asociación Entrerriana De Telecomunicaciones Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales Y unite a nuestra comunidad Para estar al tanto De lo que pasa En toda la provincia AET Televisión Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Desde la Asociación Entrerriana De Telecomunicaciones Queremos informarte De cómo prevenir El contagio Del coronavirus Es primordial Que en la medida Que puedas Te quedes en tu casa Además Hay una serie De cuidados A tener en cuenta Que son muy simples Y básicos Lavarse las manos Con agua y jabón Regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue Del codo No llevarse las manos A los ojos Nariz Ni boca Ventilar los ambientes No compartir platos Vasos Mate U otros artículos De uso personal Si no tenés alcohol en gel Podés utilizar alcohol etílico Pero rebajado con agua Al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad Para respirar Si tenés alguno De estos síntomas Si tuviste en algún País de circulación Del virus O en contacto Con algún caso Confirmado No te automediques Y consultá Al sistema de salud Al coronavirus Lo tomamos en serio Y lo detenemos Entre todos Quédate en tu casa Y disfruta De nuestra programación Asociación entrerriana De telecomunicaciones Y si me voy Voy a volver algún día Quiero verte otra vez Mi corazón nunca te olvida Aunque me quieran quitar la alegría Vos me das alma, corazón y vida En tus orillas pescando canciones Me quiero quedar Continuamos entre ríos de sol a sol Aquí en este viernes Ya estamos en las puertas De un nuevo fin de semana Insistimos que De acuerdo a los pronósticos Este fin de semana No solo en nuestra zona Sino también en gran parte Del territorio provincial Viene un fin de semana Con buenas condiciones Con cielo despejado Inclusive temperaturas Que estarán un poquito Por encima De lo que venían siendo Las temperaturas en estos últimos días Sí, recién veníamos Leyendo el pronóstico Cuando comenzábamos El programa de tele Recién, ¿qué decíamos? 18 grados Exacto Un fin de semana Realmente espléndido Espléndido Bueno, seguimos nosotros Con el material Que hemos realizado Para compartir con ustedes En este magazine Que continuará Como siempre De lunes a viernes Emite diferentes Videocables De la provincia De Entre Ríos Nosotros estamos Cada 15 días Alternando con La gente Del videocable Canal 2 De Federal Ciudad de Canto Y Esperanza Seguimos con más temas Y uno de ellos Tiene que ver Con un acontecimiento Que hoy está Recordándose A nivel mundial Así es Hoy es el día mundial Del cáncer de próstata En realidad Tiene que ver Con la toma de conciencia La concientización De lo que significa Prevenir Particularmente La enfermedad Del cáncer de próstata Nosotros aquí en Chajarí Tenemos un joven Le decimos joven Porque en realidad Lo vimos crecer Aquí en nuestra ciudad Que se ha especializado En medicina oncológica Y está trabajando En uno de los institutos Más prestigiosos De la República Argentina Como es el FLEVI En este caso Se trata del doctor Federico Losco Accedía En un momentito libre Que tenía En estos días A charlar Con nosotros Para este programa Específicamente Y hacer referencia A este tema Tan Trascendente Tan destacado Escuche con atención Esta nota Porque seguramente Hay muchas notas Que tienen que ver Con este tema Pero Federico Lo explica muy bien Es muy pedagógico Para entenderlo Y tiene una predisposición Tremenda Federico Así que desde ya Le agradecemos La detección precoz Del cáncer de próstata Hay métodos Para Que se recomiendan Para realizarla Se hace Con un análisis De sangre Y determinación De una De una Algo que se llama PSA Como un análisis Específico Y un tacto rectal Por un profesional Entrenado La verdad La verdad Que esto Es un poco Difícil De transmitir A la población En general Pero en líneas Generales Muchos Recomiendan Y otros no El hecho De hacer Rutinariamente Estos exámenes Personalmente Y profesionalmente Y lo que yo hago Es Discuto Los pros Y los contras Individualizo La recomendación En cada uno De los pacientes Particularmente En pacientes De 50 años O más O sea Mayores a 50 años El mensaje Concreto Es que Creo yo Que La El examen Prostático Y todo lo que Tiene que ver Con la salud masculina En general Y la próstata En particular Tienen que estar Presente En la agenda De los controles De los hombres A partir de los 50 años Y charlarlo Con su médico De cabecera Con el médico De confianza Con qué frecuencia Recomiendan Doctor Estos controles En pacientes Sanos Sin antecedentes Cuando Hablamos A toda la población La cantidad de gente Que los está mirando Es Un control anual Es suficiente Eventualmente Se individualizarán Los controles En periodos Más cercanos O Se distanciarán En función De Las necesidades Particular De cada uno Esta Esta patología No tiene Sintomatología Previa Digamos Se manifiesta Solamente a través De los análisis Ya cuando se manifiesta Está en estado Avanzada Es una buena pregunta Porque La enfermedad Cuando está Loquizada En la próstata Y cuando uno Puede hacer esfuerzos Para curar la enfermedad Generalmente Es asintomática Los síntomas Prostáticos Que pueda haber La gran mayoría De los casos Corresponden A otra Situación Que es Por lo general Algo benigno Que se llama Hiperplasia Prostática Benigna Que es el agrandamiento De la próstata De la próstata Que ocurre Muy frecuentemente Con la Entonces Al ser Sintomática Un poco El hecho De detectar Precozmente Esto Con un examen Físico Dirigido Hablando Del tacto Rectal Y la determinación De un análisis Particular Que es el PCA Hace Nos da la posibilidad De detectarlos En etapas tempranas Es intervenir ahí Los síntomas Por lo general Si son relacionados A la enfermedad Hablan de Una situación Más avanzada De la enfermedad Y Pueden ser dolor Y más Hay una parte De Mario Suárez El miércoles Que viene Marcio Olivera Mostrando danza Mostrando danza De la escuela del SAUCE Más de 60 años De la escuela del SAUCE Mostrando su danza Y también Mostrando su danza La otra parte De Marito Suárez Muy bien Así que tenemos Mucho para compartir Y no sé Que vamos a decir No se palpa Empanada 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 Con el aumento Significativo Del cáncer Del pulmón Por otro lado El cáncer de próstata No es un factor De riesgo Y a tu pregunta Si alguna Conducta O algún estilo De vida Que ayude A disminuir El riesgo Claramente El hecho De tener Una dieta Balanceada Con buena Con aporte De frutas Verduras Vegetales Y Realizar actividad Física Impacta De forma Beneficiosa No solamente La disminución De la frecuencia De aparición De tumores Sino también En otras cosas Como las cuestiones Cardiovasculares Entonces Si eso es un mensaje Importante Por otro lado Hablamos De la enfermedad Localizada Y la intención De curar Y demás Nosotros Cada vez más Tenemos Herramientas Que pueden Que aumentan La clase De curación De esta enfermedad Gran parte De los pacientes Que se diagnostican Se curan Se curan Y con métodos Que cada vez más Producen Menos alteración En la calidad De vida O sea Técnicas quirúrgicas Técnicas Radiantes Y por el otro lado También el mensaje Que me gustaría Darte Estamos viviendo Los últimos días En la oncología Donde se presentan Todas las novedades Al tratamiento De toda La oncología En general Pero también Bueno El foco Nosotros En nuestro grupo Prestamos más que nada Atención A los tumores Para tratar La enfermedad Inclusive Cuando Está Cuando está Avanzando Lo Estimulante Y la buena Noticia Un poco Es que Estos tratamientos Han permitido Casi duplicar La expectativa De vida De los pacientes Inclusive En etapas avanzadas Con El manejo Con una buena calidad De vida Esos son Los grandes avances Que se han vivido En los últimos años Con respecto Al tratamiento De esta enfermedad Digamos Esto se practica En nuestro país Digamos No hay que ir Afuera Para poder someterse Una vez detectada La enfermedad O la patología A tratarse ¿Verdad? Eso es bien importante Lo que comentás Porque si Son métodos Que están disponibles En nuestro país La recomendación Siempre es Consultar Con alguien Entrenado En el tema Y que tenga Experiencia Sobre todo Gente que trabaje En equipos Multidisciplinarios La verdad Que en el país Hay equipos Que lo realizan Que hacen Excelentes tratamientos Y también Y también Lo más importante Es que En la Argentina Hay mucha investigación Al respecto Investigación De nuevos métodos Diagnósticos Nuevos métodos De manejo Y también Nuevas drogas Que permiten También Avanzar En el conocimiento De esta enfermedad Pero sí Claro Que Estamos Ahí Esto se puede hacer En el país Y tenemos Vigilidad De muchas De muchas Alternativas De tratamiento Que le pueden Servir a los pacientes Y en lo que hace A costos Es que Es costoso Comparado Con Con otros Bueno Otras patologías Oncológicas Bueno El tema Del costo Es un tema Particular Sobre todo Bueno En la coyuntura Actual Estamos Teniendo Un tema Que Por ahí Yo no estoy Muy involucrado Porque soy Médico Asencial Pero sí Es que Los pacientes Pueden acceder Eso está Aprobado Por los entes Regularios Las medicaciones Están aprobadas Por entes Regularios De la Argentina Y hay muchas Alternativas Para pacientes Que lo necesitan Y que se pueden Beneficiar Bueno Doctor Y los tratamientos Son prolongados ¿Duran lo mismo Que Tratar cualquier Otra Enfermedad Oncológica En el caso Específico Del cáncer De próstata No Cada vez Más Individualizamos Los tratamientos A cada caso En particular Cada paciente Tiene situaciones Que permiten Un aproximamiento Individual Y tratarnos De forma Especial Muchas veces Y cada vez Estamos personalizando Más los tratamientos No solamente No solamente El hecho De elegir Una modalidad De tratamiento U otra Sino también Personalizando El tratamiento De acuerdo A ciertas Mutaciones Ciertas alteraciones Genéticas Particulares De un paciente Con respecto a otro Es importante Esto porque Como yo siempre Le digo A mis pacientes No Más allá De que a uno Le diagnostiquen La misma Enfermedad Con el mismo Nombre La misma Localización Y la misma Situación Lo que Es en día Lo que sea Cada paciente Es diferente A otro Cada paciente Se comporta De forma Diferente A otro Nosotros Tenemos la capacidad De identificar Estas diferencias Y actuar En consecuencia Bien De la misma Manera Para detectarlo Tampoco El paciente Se debe guiar Por lo que Ha sucedido Con otros Sino que Volvemos a lo mismo A la recomendación De hacerse Los controles Pertinentes Para evitar Llegar a La consulta En un estado Avanzado De la enfermedad Muy importante Lo que necesito Le agradezco Que lo remarques Porque Si Muchas veces Pasa Que Como al vecino A la amiga Le dijo Le yo en internet Uno Bueno Toma una decisión Que no está No es apropiada Para la situación Particular De cada uno Desde el mismo Momento Del diagnóstico De la detección Precoz Hasta En etapas Avanzadas Donde uno decide Diferentes tratamientos La situación De cada paciente Tiene que ser Evaluada De forma Individual Con las necesidades Con las posibilidades De tratamiento Con el entorno En el que el paciente Se desenvuelve Y en función De eso Tiene que estar Recomendada Todo el manejo De la enfermedad En general Entonces El mensaje Un poco como Nombrando lo mismo Y diciendo lo mismo Que acabas de decir La recomendación Es poder consultar Con un profesional Con experiencia En esto Que pueda guiarlos Y pueda Ayudarlos En encontrar El mejor camino Para solucionarlo Perfecto doctor Volviendo al comienzo Entonces A partir de los 50 años Recomendable Que los pacientes Se sometan A los análisis Para evitar Llegar en un estadio Más avanzado De la enfermedad ¿Verdad? A partir de los 50 años Mi recomendación Es que El examen Prostático Tiene que estar En la agenda Del control De salud Del hombre Esto Tienen que charlarlo Con su médico De cabecera Para ver Si justamente Merece La pena avanzar En algún examen Más complejo O dirigir El tratamiento Dirigir el examen físico En función De las necesidades De cada uno Creo yo que Forma parte Junto con Otras cosas ¿No? Como Que Que forman Un poco El control Médico Anual De un hombre De 50 años El examen Prostático Forma parte Un poco de Tiene que tener Un lugar En la agenda De discusión Cuando consultan Con su médico De confianza Muy bien Entonces lo que nos decía Este médico Oriundo De la ciudad De Chajarí En la actualidad Está residiendo En Buenos Aires Trabaja En un instituto Especializado En temas En temas Oncológicos Nos pareció Válido Hoy En este día En donde se está Conmemorando el día mundial Del cáncer de próstata Tener su testimonio ¿No? Si Nos pareció interesante Lo estábamos siguiendo Atentamente Todo lo que nos contaba Federico Y un poco hablando Como insistíamos hoy También cuando Presentábamos la nota Hablar desde la prevención ¿No? Exactamente Y él nos dejaba En claro Que cada paciente Es único Cada paciente Es particular Una vez Por asociación Quiere sacar Algunas conclusiones Por algunas Patologías Que tienen Algunas personas Y asocia Digamos A otra persona Porque tiene La misma enfermedad Y el doctor Losco nos decía recién Cada paciente Es único Y cada paciente Al margen de padecer Esta enfermedad Se lo trata De manera Distinta A cada paciente ¿No? Exactamente Por eso es importante Y por eso Queremos agradecer Al doctor Federico Lojo Que se prestó Al diálogo con vos Porque la verdad Que es muy interesante Además Néstor Que muchos no lo sabemos O no lo sabíamos Comienza todo esto Con un análisis Simple Común No invasivo Digamos Ya al detectar Un análisis Con anormalidad Comienza después Pero muchas veces Lo previo Ya descarta Cualquier estado Avanzado De lo que puede ser Una enfermedad Exacto Y también Tengamos en cuenta Que hay una edad Para empezar a hacernos Este tipo de estudios Para tratar de evitar Esta enfermedad Más Creo que los 40 años Si no me equivoco El doctor Lojo Decía recién Es una buena edad Para empezar a prestarle atención A este tipo de En el hombre Que tiene que ver Con el cáncer de próstata Para acercarnos Al profesional Y preguntar Pero como vos decías También recién Joselo Es no invasivo Es acercarse Preguntar Contar Un poco Que nos está pasando Y de ahí en más Empezar a A tratarnos Bueno Vamos a ir Nosotros Paulatinamente Despidiéndonos Estamos llegando Estamos a 10 minutos De las 11 de la mañana A nosotros Se nos ha pasado Realmente Como se dice Volando Volando Si Espero que ustedes También en casa Es un enorme desafío Debemos decirle Para nosotros Particularmente Porque en la diaria Nos dedicamos A la producción De un noticiero Que aquí en Canal 4 Por ejemplo Sale a las 12 Del mediodía En una hora Al término de esto Tenemos que ya Sacar el noticiero También en vivo Pero un desafío Que nos gusta Nos genera Esa adrenalina Que quienes estamos De este lado Sabemos de que se trata No solo en las cámaras Sino también en los controles Hoy hasta último momento Estuvimos ahí Trabajando en todo lo técnico Para sacar de la mejor manera El programa Pero Se nos pasa Al fin y al cabo Volando Totalmente Aparte del vivo Tiene esa impronta De que tenés Todo perfectamente Ya armado Y los chicos Tenían todo perfecto Y a último momento Cuando estás por salir al aire Algún micrófono O algo que no te están dando Y tenés que solucionarlo Sobre la marcha Esa adrenalina también Tiene que ver con eso Tiene que ver con eso Fundamentalmente con eso Y Maxime Por ahí Estamos haciendo un programa en vivo Insistimos Con un equipo acotado De producción No estamos trabajando En Canal 13 Estamos trabajando En estudios Con miles de personas Trabajando al lado Estamos aquí entre todos Haciendo el esfuerzo posible Para llevarles el mejor producto Pero son como miles Los chicos que están allá Y son como miles Exactamente Y comen como Dos miles Porque los bizcochitos Volaron Pero bueno Estamos llegando al final Nosotros de Entre Ríos De Sol a Sol Vamos a retomar La entrevista entonces Con este músico La verdad que A nosotros Verdaderamente Nos ha sorprendido Gabriel el romántico Yo particularmente No lo conocía Te iba a decir eso Personalmente no lo conocía Tenía muy buenas referencias De él Y bueno Y nos sacamos las dudas Acá al verlo actuar Gabriel ¿Cómo te sentiste En el programa? ¿Cómo te sentís En el programa? ¿Estás cómodo? ¿Venimos bien? Sí, sí, sí Realmente estoy cómodo Muchísimas gracias Por la invitación De ustedes La verdad que es un honor Siempre estar presentando Nosotros los artistas Lo que nos gusta Es cantar Nunca una pala Me dijeron Agarré una pala No Viste Hoy en esta época Ya la pala no existe Para mí Pero bueno Para mí es un honor Un honor Que me hayan invitado Hoy como solista Y bueno Muchísimas gracias Por el cariño Y la atención Que me están dando Bueno Vamos al chivito El chivito Contanos Aparte de cantar También representás A grupos musicales Por esta relación Que tuviste Que tenés Si hay gente Que está viendo En la provincia Hoy en día No se llevan a cabo Festivales Si fiestas chiquitas Quizás Se van a poder llevar a cabo Una vez que pasemos El invierno Si alguien quiere tener Tu contacto Digamos Acercás La posibilidad De contar Con números musicales De Santa Fe De Córdoba Si señor Gas Producciones Y Difusión Es mi Es mi Logan Así que Como ves Me contactan por ahí Con un número de teléfono 3456 445184 Me manejo Con varios artistas Hoy en este caso Me estoy manejando Con Luciana Estrada Y el Ángel Santa Fecino Que estamos Haciendo difusión Lo más cercano Que estamos Después tenemos Posibilidad De otros Otros grupos Más Que me llaman Para venir A hacer difusión En la zona Y bueno Se está viendo Con todo este tema De la pandemia Yo arranqué Hace 4 años Con esto Con el sentido De representación Y difusión En la zona Así que bueno Gracias a Dios Buenos comentarios De mí Y se van pasando En otro lado Se van pasando La data Y bueno Confían en mí Y bueno Estamos en eso A Luciana Estuvimos En el 2019 2018 2019 Estuvimos acá En el casino De Montecasero Haciendo Su difusión Así que Bueno Contento Por poco Y por mucho Muchos alcances Que he logrado Y estoy logrando Bien Nosotros exportamos El chamamé Hacia provincias Como Santa Fe Como Córdoba Y ellos El cuarteto Y la cumbia Santa Fecina Hacia Entre Ríos Corrientes ¿Verdad? Si señor Si 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 En cualquier momento Creo que también Se viene un cuartetero Para acá Muy conocido También en el rubro Del cuarteto Así que Si Dios quiere Bueno Estamos robando Que pase todo esto Y que ya Creo que se va a normalizar En cualquier momento Así que bueno Ya vamos a estar Bueno La dejó picando Ahí que se viene Un cuartetero Conocido Para la zona Para la zona En cualquier momento Bueno Ahora están mirando En vivo El programa Seguramente Porque habrás avisado Gente que Que te sigue Gente que Querida para vos Que te están mirando ¿Querés mandar algún saludo? Si 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 Yo ya lo dije anoche Y bueno Me dijeron Bueno dale Mandale Mandale ficha para adelante Siempre la buena Conmigo también Ellos saben que a mi Me gusta esto Y siempre me están apoyando En el sentido de la música Me van recomendando Donde ir Donde tocar Que hacer Como hacer Como moverme Gente buena Es todo Gente con familia De grupo de familia Y bueno Eso te hace Como persona También contento Me pongo contento De mi parte Por los logros Que he tenido Y bueno Me llevan por buen camino También Bueno Gabriel Prepárate en el estudio En un ratito Estamos con vos Haciendo el cierre Nosotros nos tenemos Que despedir De la teleaudiencia De Entre Ríos De Sol a Sol Estamos llegando Al final De este programa Amigo Coulirí Así es Para la Asociación Intergerana De Telecomunicaciones Gracias a Juan A Nicolás A Julián Y a Gonzalo Que nos auxilió Ahí también En un segundito José de Zapata Muchísimas gracias Bien Nos vemos En 15 días En 15 días Estamos por acá Muchísimas gracias Los dejamos en compañía De este artista A ver Déjame Gabriel El Romántico Lo va a presentar Néstor Coglieri Uno de los mejores Presentadores Que tiene la región A ver Jueguese Preséntenlo Como si estuviese En un escenario Cuando vuelvan los festivales Bueno Cuando vuelvan los festivales Entonces estamos En esta mañana Extraordinaria Aquí En De Sol a Sol Presentando En exclusiva A este artista Que se las trae El Romántico Con ustedes Cerrando Esta mañana Desde Chajarí Para Entre Ríos Y ahí lo hablamos todos Dice así Se conocieron Fue casualidad De un amigo Quien lo presentó El respetado Muy normal Iban al cine A bailar Una pareja Como tantas Al poco tiempo Él no fue igual Él se notó Su indiferencia Cuando lo llaman Nunca está Eso lo hace preocupar Y no le exige explicación Y será que no la quieren De su amor Nunca le hablan No le dicen Que es hermosa Nunca le regala rosas No le dicen Que la extraña Y será que no la quieren Lo sospecha En su mirada No le dicen Que la quiere Que le dicen Que la quiere Si el igual No tiene nada Si el igual No tiene nada Si el igual No tiene nada Y seguimos Con las palpitas Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias Canal 4 Por recibirme Con mucho cariño Y dicen así Todos los domingos Se va a la iglesia En el primer banco Y ya se sienta Cuando el sacerdote Dice la misa Una luz se enciende En sus mejillas De ella se imagina Que hace ya tiempo Sin quererlo Ella lo ama En silencio De ella se imagina Que está sufriendo Al ver imposible Su amor secreto Ella Vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Pide que lo borde Su pensamiento O que le dé su amor Aunque me quieran quitar la alegría